Aplausos Al doctor Joe Hermenez Hino Alejo, presidente de la Alianza de Pastores del Estado de la Estada Dominopoulos Marcos Hernándezara Gracias Todos los que somos parte de la colaboración de disección de edad de la escala violación preocupados con la necesidad que existe dentro del estado de niños, jóvenes y adultos quienes padecen la insuficiencia renal y cuya chica ya está relevante pueden recuperar su salud a través de una sanidad y la sanidad desde hace 14 años han ido trabajando para comenzar la cultura de los antiólogos para traslantes en el estado y la región con resultados muy positivos pero hay que recordar que si no nación no hay personal para ello la asociación de la vida ha creado un programa para sensibilizar a la población del estado y la región para dar la importancia de la relación de órganos como lo fue en el tiempo del tratón que como asociación civil realizamos en los años 2001, 2002, 2003 y 2004 creen que la experiencia de hoy en realidad involucra a nivel nacional así como el productor Juan Osorio que en el momento nos apoyó invitando a artistas como Liorga, Eduardo Santamarina, Ana González, Juan José Ulloa, Cidia Grifo, Miguel Pizarro, Roberto Valls, Ander y demás actores de cine y televisión, cantantes como Alberto Ángel, El Pueblo, Grupero como los Ángeles de Chávez, Jorge Domínguez, entre muchos otros, que apoyaron a la actitud de la relación en la felicidad, creen que se produjo con corno y impulsó con el nombre de Conamor en la vida de él. Y para hablar de los naciones de los hermanos, se los va a dar a la actitud de Alguán frente a esta presentación. Buenos días, les agradezco mucho la presencia a los seres de comunicación, que hoy sería un pita para dar adelante a este maravilloso de Alguán por la vida. Muchas gracias a los invitados, al licenciado José, ya que les voy con su gran apoyo. Alcalde de la Nusco, al pastor en el distrito, nos lleva manos de ti, al secretario, a los jueves, a los jefes, Preocupados por la gran necesidad que existan los estados pequeñinos, jóvenes y adultos, que necesitan tratar de nuevo a la humanidad y que cada día forman, en especial, los pacientes que sufren insuficiencia normal y desestados. La formación de la vida que hay que hablar es realizar en esto para ser consciente en la ciudadanía de lo importante que es tomar sus órganos cuando llegan a los principios, es decir, después de la vida. Afortunadamente, encontramos con un programa que se llama Abril de Amor por la vida. Son patrocinadores que pagan los trasplantes de riñón y córnea de niños, cobre y adultos de estados recursos. Aquí también tenemos patrocinadores que pagan los laboratorios de protocolo de trasplantes. Así que, si nos damos cuenta, la Fundación de la vida cuenta de los apoyos económicos suficientes para poder apoyar a todos aquellos que lo necesitan.